Santa Ana la Real, principio y fin del sendero del Bosque de las Letras, que hoy nos invita a disfrutar de los sentidos. El punto de partida es esta fuente de los tres chorros, a partir de aquí, un entorno único, convertido en referencia para deportistas y caminantes, con un sendero distinguido como uno de los más bonitos de España. Es un sendero de 5 kilómetros, sale desde Santa Ana la Real, es circular totalmente y pasa por enclaves espectaculares. Lo que queríamos es que nos acercáramos de una manera más reflexiva, más consciente al entorno, disfrutar del sonido de la naturaleza, del canto de los pajarillos, del sonido también del agua y que en determinados puntos se pudiera también disfrutar de la lectura de textos que están hechos tanto por poetas locales como de la comarca. Un recorrido salpicado de poesía y también de textos improvisados por los visitantes. Los poemas que nos encontramos en el itinerario, los que están colocados con soportes, sí, pero después te encuentran muchísima gente, muchos niños que cuelgan a lo largo del camino pues sus poemas también, les van dejando su pequeña huella en el itinerario, pues nos encontramos muchísimas veces en colegios que te encuentras en una zona llena completamente de poemas, de poemas que hacen los niños, de escritos. Y un punto de intercambio de libros, guardados en este antiguo horno de pan, en medio de un sendero sin barreras, accesible a todos. Las personas con movilidad reducida les ofrecemos desde el ayuntamiento dos sillas y oelet que a través de tracción permiten que personas con, como he dicho anteriormente, con movilidad reducida puedan realizar todo el itinerario de manera autónoma no, pero sí con personas que los ayuden, los acompañen y pueden realizar, pues fijaros en el espacio donde estamos, un sitio espectacular que sería complicado hacerlo si no tuviéramos esta silla. A lo largo del recorrido hay unos códigos QR que se pueden activar desde la plaza del pueblo, desde el comienzo del sendero y que permiten que a través de tarjetas que se llaman Navilén, pues con un sonido, pues personas con discapacidad visual puedan realizar el sendero también de manera semi-autónoma. Todo ello en pleno corazón de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, compitiendo con destinos consolidados, buscando alternativas. En los últimos diez años, gracias en parte a este proyecto, Santa Ana ha sacado pecho, mimando y ofreciendo su mayor tesoro. Lo que hemos hecho ha sido principalmente poner en valor lo que tenemos, los recursos que tenemos y ahora mismo pues la prudencia de turismo en este sentido es habitual, no es solamente una estación determinada, que hay estaciones clave como la primavera o el otoño, sino durante todo el año, el invierno y el verano. Principalmente son senderistas, senderistas, ciclistas y personas que vienen pues colegios, asociaciones, colectivos, clubes, ese tipo de perfil de personas son los que suelen venir a hacer estas actividades. Luego después, durante los fines de semana principalmente, muchísimo turismo, turismo gastronómico, turismo que vienen a hacer, a comer y a pasar el fin de semana por aquí. Tenemos varios puntos ubicados a través del Google Map, concretamente aparcamientos y es otro de los puntos que más la gente busca en el municipio, es decir, hemos encontrado unas 60.000 veces que han buscado aparcamientos en la localidad, por lo tanto podemos hacernos una idea de que con que una persona la haga a lo mejor dos o tres veces, podemos decir que los últimos cuatro meses unas 20.000 visitas perfectamente a la localidad hemos podido recibir. Hemos sido capaces de mantener evidentemente las empresas de la localidad, los negocios de la localidad, las tiendas están funcionando, en fin, no se ha cerrado ningún negocio, todo eso ha sido gracias a las expectativas que se han ido generando durante este tiempo. Han apostado por recuperar lo genuino, como estos pavimentos que ahora decoran las calles y están decididos a continuar por esa misma senda, restaurando el patrimonio del pueblo como estos antiguos hornos de cal, la industria más importante durante muchos años. Lo que queremos es recuperar ese patrimonio, estas construcciones que son ancestrales, que son las mismas construcciones que hacían con las que cocían la cal los griegos y los romanos, y que no sean construcciones poco significativas para las nuevas generaciones. Queríamos recuperar ese patrimonio y a la vez que vamos a recrear una cochura, la cocción de la cal, pues en grabar también un documento para que se quede como parte de la historia y del patrimonio cultural de Santa Ana. Yo creo que lo principal es que Santa Ana, que no existía, no existía ni siquiera a nivel provincial ni a nivel comarcal, ahora mismo está puesto en el mapa, pero no en el mapa de la provincia, en el mapa de Andalucía y en el mapa de España. ¡Gracias!